pues ya como que ya entonces el primer turu y que te tiraste si tenía miedo y ya después fuiste como adaptándote al agua vaya los golpes también es que aquí lo más que se lleva uno son golpes pero bien bonito pero básico si los golpes como que no iba a sentir bonito después si ya venía con el volado pero la carmen nada más vamos a ver ahora sí que le pareció a usted la experiencia al principio tenía más miedo porque y eso que andábamos sin el chaleco allá después cuando nos pusimos esto sentí menos porque ya más confianza le ayuda bastante a uno a flotar pero nada fuera de los golpes está bien chivo ok pensaste alguna vez que iba a ver este tipo de experiencias aquí en estos ríos con piedras y todo pero ahora le puede decir mami mira dónde ando el año pasado usted no le pasó que en la noche sentía que todavía estaba en el agua como no como no se siente vamos a ver este que si vos estabas hasta llorando al principio tenés un gran pánico un gran miedo yo sacaba las manos y me salían las manos y si me asusté pero ya de ahí cuando me puse el chaleco sentí un poco más desconfianza y porque yo venía de repente desesperada cuando ya venía ahogándome de tanta agua y la case y si a que y si a mí también me dio miedo porque yo me estaba hundiendo y joelito me me llegó a sacar porque yo decía que no me salía a mí porque yo trataba de nada y joelito me llegó a sacar ahí fue donde me dio miedo a mí pero imagina que ustedes continuaron baila y la angie no la y ella andaba chaleco y se fue que vergüenza y yo todavía le dije yo te voy a andar cuidando no es que cuando se hundió no andaba igual que en la casey ni yo si ajá paja o sea si pues sí sí pero porque emerson creo que la sacó pero pero que era un como como turú y la había agarrado vaya a este vamos a ver cáter y que le pareció la experiencia pues al principio como dicen todas teníamos miedo porque no teníamos chaleco y creo que la mayoría de las niñas nunca lo habíamos hecho y quizás nunca se nos pasó por la cabeza hacer esto bueno las que miraban el canal saben a los que vienen a jabón no pero ellas sí saben lo que hacemos pero este da confianza porque muchos están al pendiente joelito el diablo incluso todo eso da más confianza tirarse lo que sí nos hace falta es que vos sos más salvavidas que paterno ahora nadie porque mencionaron a todos menos a paternos pero 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 el que andó más pendiente de todo fue joel también porque estaba siempre está diciendo las indicaciones y todo el sapo si no y mira ya con nosotras y el allá por allá el sapo lo vino a disfrutar él no más qué pasó y es cierto felipe sí pero el ip le gusta hacer chobos que le cree grave estaba inconsciente sentíte que te fuiste por todo mundo un ratito y pegué con una peña ahí tiene el golpe lipe normalmente o no son normal y con ese golpe como la cara igual que la catalella estaba el primero y no se alcanzó a agarrar y como iba del otro lado nadie lo agarró más seguido bajado seguido entonces dije yo bueno me voy a ir de ellos porque primero me voy a ir de repente iba rebotando lipe así lo vi rebotando así y de repente dije yo de repente lo sumió solo las manitas y me tiró donde él cuando me sintió cuando me sintió mi abraza al ipe así como fuera flotador pero no más que no ha chaleco también vos te ayudó y sacó al ipe yo y me saca el borbollón de repente venía al otro una gran piedra y dijo cuando yo cuando lo escuche lo que dijo le sacó el aire y lo sumió otra vez pero no estaba inconsciente quedó el aire y le diste respiración boca a boca lo saqué de la de la de la de la de la peña y la agua de verdad tiro agua no me va a creer no voy a ver porque yo le doy de acá Lipe está bien y de repente y si es bruto porque se miraba así pero por debajo está bota de la ampeña y se tira así con el pez y parado si es bruto esta cuestión también es de técnicas porque cuando te sumes aguantate 10 segundos que él solo te va a sacar preguntarle a Henry después empezó a hacer eso y dice que él se tira más confianza pero Henry ahora anduvo más confiado que otras veces, si amareconeaba otras veces no se ha andado con chaleco antes el año pasado andaba con chaleco vos y la yo se le imparece en la tarde que no lo andes siempre te van a confiar chupado porque esos no son remolinos esos son remases que unen porque yo es el que hicimos allá solo me encerraron y no respiré ni abrí la boca pero lo último que alcancé de ver el último que nos tiramos ahí fuerte que estaba la peña que vos cerras los ojos todo el camino y eso es malo malísimo tenés que venir viendo tenés que venir viendo porque así por lo menos con un pie con algo te vas quitándolo solo cuando veo que voy a bajar y lo vuelvo a abrir no lo volviste a abrir por un buen rato y dije yo no hombre esta bruta ya ahí vas a dar en una peña ni cuenta te ibas a dar no 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 vamos a ver Carmen que le pareció esta experiencia de lo que te ibas a perder si te ibas para la unión verdad mira que yo no me arrepiento yo estoy tan y ahí arriba está el chaleco gracias y gracias al diablo porque me di una ayudadita no si te traía todo el camino mire bebé mire me pasó aquí ya como un metro que vendía la Carmen ayuda ayuda y todos le quedamos viendo ayuda ayuda y que mi nave esta bicha iba 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 ahí en el pulado así o iba ahí ayuda ayuda y todos hasta aquí vamos ayuda ayuda y te digo yo Carmen parate ayuda ayúda ayúda mi chanta novia la traga abuela mucho se afligí y pedí ayuda si el ave Carmen fíjate que vos vayas vos tenés muchísimo que aprender va pero el miedo es lo que no te deja vos hacer las cosas porque con el chaleco no nada pero hasta caliente siento la nada así de siente y esto que no devolveron mucho a la rodilla fíjate que a comparación de cómo te revolcaba eso a vos no traes mucho golpe fíjate no aquí atrás sí creo que ando ajá pero es que mira cuando hemos venido yo al chiquito lo siento destrozado como por unos 4 o 5 días pero ahora no nada nada no sé por qué pero nada no sé por qué porque no hambre cama es que ya hay que encargar de eso yo creo que sí si chaleco va sin traje sin nada sin chaleco tampoco no es yo estuve punto de dejar mis huevos así estaba así estaba así venía yo y mire si yo lo sentí por eso es bueno vení con los pies sentiste un roso no más tentando sí ajá es que nomás tocando ¿qué tiraste? me hice para un lado y voy a pegar con el otro viejo rat hijo de puch que nada más pregúntale al sapo lo que le contó que viejo una llorana yo cabal el camanance así que me lo levanto ay huerf ya dije yo ay que río y lo sentí como que como que pero feo viejo sin saliva en la llorona sí una pierna una peña ah para tener filo ahora sintió lo que sentí yo la vez pasada ya y que te vas a variar las nalgas ah pero está bien los que sobrevivieron o sea los que fracasaron fueron la Jennifer y la Angie prácticamente pero piense que cuando pasó eso varias nos desanimamos porque dijimos cuela si ellas están asustadas pero no no porque eso es individual cada quien no pues sí pero cuando se ve como lo negativo uno también como que lo piensa dos veces a veces yo siento como que me va dominando todavía que siente que siente que siente que tiene una sopita que río pero imagínense pero imagínense después de aquí todavía vamos bueno después de comer hasta la playa el agachillo la buena noticia es que ya no puede recoger pululo no vamos a caminar eso es lo bueno ya que dieron punches la comida que tienen ahora son punches y nos dieron sopa de pescado y hasta ahí le llevó la chicle o ustedes fueron a la chicle ah ok mira que era rico a las 9 de la noche estábamos tomando sopa de pescado ah no vamos a ver pero no invitaron ajá bueno dándole y ustedes bien orinar la concha no se pone rico ah no sí sí bueno chicos entonces a comer y después a seguir buscando chivo chivo a dónde ay que me arde cómalo voy a ver